Atlético Tucumán organizó este encuentro solidario con su gente, con la presencia del plantel. Los hinchas trajeron las donaciones para ser entregadas a los compromisianos del sur de la provincia, afectados por las inundaciones. Bueno, esta es la respuesta que tuvo el público de Atlético Tucumán, movilizado por la iniciativa de Pulguita Rodríguez, de Luquetti, de Guillermo Acosta, bueno, en solidaridad con la gente de la Madrid. Sí, la verdad que vino el pulga el otro día con la foto, había estado en el lugar donde fueron las inundaciones y la verdad que nos tocó a todos, porque hay gente que realmente lo está necesitando. De alguna manera poder colaborar, sé que nada de lo que hagamos alcanza para recuperar todo lo que han perdido, pero bueno, de alguna manera ayudar, colaborar con un granito de arena y hacer que sea un poquito más fácil este duro momento. ¿Hubo respuesta en la gente, por lo menos de Atlético, que se acercó? Sí, súper agradecido con toda la gente, la verdad que creo que la gente es muy solidaria, no solo el argentino de por sí cuando necesita ayuda, alguien siempre colabora, no ha sido la excepción, así que realmente muy agradecido con toda la gente y bueno, desearle y mandarle fuerza desde acá y que pase todo rápido. Sí, la verdad que muy contento por el apoyo de la gente, bueno, a seguir así, a seguir colaborando, cosa que la gente que lo está necesitando en este momento le podamos llevarnos. Bueno, algo que nació con ustedes, con el Pulga, con los muchachos, vieron las imágenes, ah, lo mal que la pasan por ahí nuestros compromisianos, eso también genera esto, ¿no? Sí, algo, la verdad que no se explica lo que le está pasando a la gente, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es ayudar y apoyar a esa gente que la está necesitando, y bueno, surgió del Laucha y del Pulga y bueno, y de yo que por ahí soy tucumano también, y bueno, la verdad que la colaboración de la gente va a ser muy importante, y bueno, más lo que nosotros también mandamos, creo que le va a ser útil para la gente que necesita. Fundamentalmente agradecerlos a ellos, porque la verdad que ellos fueron un poco los que promovieron este tipo de cosas. Después durante el fin de semana surgió por parte de los jugadores hacer algo, así que bueno, ellos estaban predispuestos a venir, nosotros lo que hicimos es acompañar esa movida, acompañar a la gente que quiere colaborar, que se pueda llegar acá a la institución y que pueda dar su aporte, y de paso saca una foto con su ídolo. Y que bueno, han clasificado las donaciones, la ropa, el agua mineral, los detergentes, la lavandina. Sí, nosotros en la página habíamos pedido fundamentalmente 4 o 5 elementos de primera necesidad, no tanto el tema de la ropa, porque la verdad que es una cuestión que va a venir en el segundo término, pero bueno, el que trajo ropa lo mismo la tenemos ahí y la vamos a entregar. La intención es todo el día de hoy, todo el día de mañana, y el día jueves ya entregarle posiblemente al señor delegado comunal de la Madrid, le hagamos entrega él personalmente las cosas, llevaremos de acá donde podamos llegar y se la entregamos, y hasta ahí llega lo nuestro, ya es una cuestión de ellos después.